Mis hermanos, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona Y el enemigo anda diciendo, que me aborrece más de un poco, que si te sigue mintiendo, que me estoy volviendo loco Ese no soy yo, no, 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 si Dios me cambió desde hace tiempo, pero yo si sabe quien soy yo, a mi la gente me está queriendo Yo sé que no soy perfecto, tengo mis debilidades, pero trato ser correcto, ustedes muy bien lo saben Ese sí soy yo, sí, 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 un amigo fiel, noble y sincero, para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero, para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero Yo soy como dice la palabra, busco hacer lo bueno y no lo malo Por eso es que mal de mí te habla, que se arrepienta de su pecado Ese sí soy yo, sí, 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 un amigo fiel, noble y sincero Para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero Para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero No quiero ante estos delitos Ni juzgarlos, ni juzgarlos, ni acusarlos Porque el perfecto es mi Cristo Y el que te acusa es el diablo Ese no soy yo, no, 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 no Si Dios me cambió desde hace tiempo Pero Dios sí sabe quien soy yo A mi la gente me está queriendo La verdad que eso da rabia Que diga lo que no han visto Pero aquel que pase la raya Que lo perdone mi Cristo Ese sí soy yo, sí, 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 un amigo fiel, noble y sincero Para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero Para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero Yo soy como dice la palabra Busco hacer lo bueno y no lo malo Por eso es que mal de mí te habla Que se arrepienta de su pecado Ese sí soy yo, sí, 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 un amigo fiel, noble y sincero Para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero Para defender lo que te dio Soy como la vispa en su avifero Gracias por ver el video